muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo gameplay del canal y bienvenido a la secundaria un buen criterio del combate vamos a ver de qué se trata vamos a ver qué tal creo que la anterior que hice otra secundaria no tiene audio vale no tiene mi voz aterciopelada voz pero bueno fallo técnico porque a veces pongo el mute en el pinganillo y no me entero vale hola qué tal compañero va a venir conmigo porque no puedo pasar para allá y quién se está pegando me puedo tirar por aquí llegaría un santuario que guay y allí otro santuario cuántos santuarios hay 700 no puedo ir ni a uno ni a otro así que bueno vamos a avanzar joder entonces pues habrá que ir por aquí habrá que ir por aquí no queda más remedio ostia espérate subí nivel me quedan nada 600 así que vamos a hacer algo que va a ser esto para no jugárnosla esperate no espera 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 con 46.000 ojo no 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 ah 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 ¡Suscríbete! Vale, ahora sí Next level Vamos a intentar llegar a Constitución y Corazón a 15 ¡Suscríbete! 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 ¡Que mal, que mal, que mal, que mal! Te he ido mal desde que no le he pegado la hostia abajo. Bueno. Claro, si no estás atento, lo que tienes que estar atento... Ostia, madre mía, tío. Me río yo de él. Soy peor. Pero mucho peor. Yo diría que ellos tienen más aguante que yo porque le ha caído encima, le ha pegado con lo otro y le ha vuelto a caer encima. Y no se muere, ¿eh? Su cara creo que se ha cubierto. No le va a quitar nada. No me cuadra para nada los movimientos que está haciendo el tío para entrarle a darle. Ahora sí. Madre mía, ahora lo conozco. En fin. Venga, hombre, ya está bien. Ya está bien. Por aquí había otros que se estaban pegando. Eh, alguien arriba. O que nada. O que tal? por lo tanto nos voy a ir voy a dejar que uno muera que es interesante el combate venga, hombre, ya, que aburre que cansinos eran bueno, vamos pronto al santuario no vamos a poner pegas si vamos por aquí podemos ir por aquí, a ver ah, bueno, pero estos son he vuelto como al inicio solo creo que la puerta por la parte de arriba también podría ir por ahí pero bueno, voy a intentar ir por aquí y así exploro más porque sería, digamos un poco el camino lógico de vuelta si estuviera haciendo el mapa de la misión vale, entonces yo creo que es mejor ir por aquí venga, tírame la ah, no, si es una bachi pues adiós tamina y abajo uh, qué cabrón qué cabrón cómo me ha metido la ha hecho bien el tío se ha cubierto y me ha pegado la hostia después en fin qué, dónde qué, dónde qué, dónde esto es lo que me da rabia si yo no gasté el espíritu antes ¿por qué no tengo espíritu ahora, macho? es decir si no lo gasté en la anterior misión no tendría por qué perderlo uy, uy, uy no lo he visto, eh, ojo vale y ahí cómo podríamos ir ¿por qué no podemos ir? no la única manera sería subiendo voy a ir yendo por aquí pero por aquí no puedo ahí abajo ya ha estado y por aquí nada no deja por aquí está cerrado así que pues nada vamos vamos hacia aquí cerro riesgo con con el arco no lo quitamos del medio a uno y y ya está vale vale pues ya estamos aquí así que ya hemos tocado los tres santuarios y ahora lo que vamos a hacer es avanzar vale vale eso me preguntaba si se podía defender y sí sí se puede y ahora no me creo que no se peguen ellos dos ah, va a subir mejor me lo pones vale y vamos a intentar hacer el kamikaze y vamos a caer encima de este vaya tema anda que listo es vale vale básicamente si conseguís meterle los tres ataques seguidos cae vale vale ahora la duda es si cuando llegue al principio de lo que era esta misión vamos a tener que continuar por la parte final que enlaza el escenario vale lo que era el último atajo parece que se me ha ido lo que era el atajo hacia el boss vale por aquí está cortado bueno podemos bajar o podemos cruzar por aquí ¿quién me ha tirado algo vale parece que estaba ahí esperándonos muere ya tío uff uff que pereza ¿no? porque es que se te puede matar fácilmente no 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 Vale, vale, vale Era esencial con este enemigo Hay un paraguas ahí, ojo Verá Madre del amor hermoso No me lo creo, tío Que haya hecho el chorra con este Vale Es mejor ir por aquí No me lo creo, tío Lo que acaba de pasar Morir de la manera más absurda No me lo creo 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 Vale, necesito my body No me lo creo 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 Vale, perfecto Vale, perfecto Pues... Pues ya está Vamos a por el siguiente Venga... Venga... Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale Mierda, mierda Menudo fregado Joder En la que me he metido Madre mía, que destrozo Por la simple aparición de un paraguas Viene el paraguas Viene el paraguas Y que tengo que matarlo antes de que venga el paraguas Vamos, hombre, por favor Otro paraguas Venga, vamos a por eso Venga, vamos con tranquilidad Hazme el salto Vale, 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 vale Perfecto Vamos, vamos, vamos Estamos cerca Estamos cerca Y hemos ganado Un Elisir Con lo cual Está fenómeno Vale Vale Solo queda ir en línea recta Ahí estaba un santuario Míralo Fenomenal Fenomenal Cuidado que tengo Estoy a 5000 de subir otro nivel Venga, a ver ¿Qué te damos a ti, hombre? Te vamos a dar esto Bueno, parece que le ha gustado Necesito 48.000 ¿No hemos dicho? Vale Vale Aquí veo un baño No está tan mal No está tan mal 這樣 No está tan mal No está tan mal Ah, qué ruso Y al otro No está tan mal Así que no, es tan mal No está tan mal No está tan mal Así que no, es tan mal Vale Es increíble No me jodas que este mapa Ah vale, está cortado aquí Vale, con lo cual ya solamente queda tirar Hacia la zona del boss, pero podemos subir nivel Así que Vale, ahí está todo vacío Vamos a subir el nivel Y automáticamente vamos a esa zona del boss Donde... A ver que nos encontramos Si algún boss o que Vale, aquí subimos poco de vida Pero subimos ki Que es super importante para poder Atacar, 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 atacar Atacar, 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 atacar Vale Para teniendo el baño de la fuente Que nos va a ir dando un poquito de vida Vamos a ir ya directo al... Al meollo de la cuestión, creo yo, eh No sé Mira, sí, aquí está nuestro colega Están adelante No será fácil pararlo Vale Tenemos ayuda Ah, que son... Que es contra los dos Pero madre Que me estáis contando Es luchar contra los dos Me parece algo increíble Voy a hacer otro intento más Pero lo voy a tratar como un boss Es decir No, no... Uy, que me caigo Voy a... Voy a hacer un intento más Porque veáis algo más de combate Pues estáis pegando Se están pegando Se quitan vida, ve Yo juraría que no se quitan Absolutamente nada de vida, ¿no? Bueno, chavales Pues... Yo creo que va a ser En todos los niños La primera visión secundaria Que voy a dejar con el boss Porque me está resultando larga Y... Van a ser muchos intentos Pero... Creo que muchos Así que... Nada Pondré luego El vídeo del boss aparte ¿Vale? Ha sido un placer Como siempre Y... Y bueno Pues el siguiente gameplay Ya sabéis Será el boss Y la última secundaria Madre mía Que no quiero ni pensar Cómo será la siguiente secundaria Que es de más nivel Que estas son las cosas Que hace un poco Nio Que te enfrentas a secundarias Que son muchas veces Mucho más difíciles De lo que son las... Las propias principales Pero bueno En fin, lo dicho Ha sido un placer Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!